le damos la bienvenida a nuestro estudio de televisión en san pedro al señor andrés lópez que es un amante de la aloe vera y así lo transmite yo bueno lo conozco hace poco tiempo pero la primera vez que hable con él de verdad me quedé encantada y le digo tiene que me dice háblame de tú pero yo tengo la cosa para hablar de usted y siempre me sale esa verdad de hablarle de usted aunque me dice no que me hables de tu bueno pues el señor andrés ha venido hoy aquí tan amablemente viene desde carmona para transmitir no toda su sabiduría acerca de la ley vamos a aprender muchísimo con él y también nos vamos a enamorar de la ley hemos escuchado tantas veces hablar de sus propiedades de cuidar no hay que cuidarse que cuidando por dentro por fuera y el aloe es lo que tiene que tiene también como era para los fines de farmacia de medicina también con la gastronomía y con la estética con la higiene con todo esto así que le damos la bienvenida al señor andrés bienvenido a ese estudio de televisión andrés que me quedé encantada la primera vez en la gala de la revista de san lásara de salas se llama usted o no donó las cadenas de tantos premios que no se pudieron grabar la entrega de esos premios todo el mundo que le hubiese gustado de cómo se entregaban con tanto cañón que usted había preparado bueno muchísimas gracias elena por tu amabilidad haberme invitado a presentar nuestros productos es un enorme placer siempre presentar el producto y además pues para mí en mi vida o sea yo presento aquí parte de mi vida nosotros no vendemos un producto al uso tenemos un producto con alma y con sensibilidad como lo hacemos y efectivamente hicimos una donación de dos cestas muy bonitas para la gala que hubo de la orden militar de españa soy muy amigo de las personas que organizamos y fue un placer también venir a por supuesto a participar de ellos no me encanta participar en cosas y estoy a su casa así que ya sabe que cuando cuando quieras venir también vuestra casa está en la finca del aloe que está en carmona que todo el que quiera hacerlo se puede meter en internet y mira la finca ver la finca la finca muy bonita que tiene mucho nosotros tenemos el cultivo ahora mismo en torno a cuatro hectáreas de aloe pensamos en aumentar la producción pero estamos un poco pendientes también ya de compramos producción a otros agricultores y nosotros estamos ahora muy central muy centrados en lo que es la transformación del producto estamos haciendo productos de muy elaborado de muchísimo valor añadido estamos en muchos proyectos de investigación con universidades que es lo que nos permite hablar de nuestro producto con el rigor científico o sea es el aloe vera es un producto que tiene mucha mucha parte esotérica mucha parte glamurosa pero después tiene una componente científica muy importante tiene tal componente científica que muchas veces si dices todas las propiedades que se le investigan que se está investigando pues llega un poco a llegar al descrédito de tantos usos y tan buenos con los que cuentan a los pequeñitos en casa para que lo utilizan cada vez que cuando me quemo claro me pongo y no me quedan marca y eso es una maravilla ya va a tener uno ya va a tener algunos mapos que te traigo como cómo comienza este proyecto como fue el proyecto va a empezar el principio de esos comienzos como fuere porque se llega a enamorar de tal manera de bueno voy a intentar ser breve en este sentido yo soy ingeniero agrónomo yo enamorado del campo de la agricultura de toda mi vida que a lo que me he dedicado y a lo que me sigue dedicando pero es focalizado ahora una agricultura de innovación que no tiene nada que ver con la tradicional que yo he llevado siempre de acuerdo en ese sentido me invitan a una feria en alemania de producción ecológica en un momento crítico en mi vida es cuando está en la reconversión de de la agricultura a las subvenciones agrarias entonces nuestros productos en el campo viene nuestro ingreso en un porcentaje altísimo de un 80 por ciento casi nuestros ingresos dependen de una subvención que nos da la comunidad europea con lo cual en la ilusión de producir y eso se nos queda muy mermada porque ya no dependemos de nosotros dependemos de subvenciones en ese momento descubro este cultivo el cultivo del aloe vera descubren el cultivo descubre el aloe vera en alemania como alimento en el pabellón de méxico casualmente un alimento que llevaba como ingrediente el aloe claro yo nunca había asociado el aloe vera ni por un asomo a la alimentación entonces eso fue lo que me llamó la atención a mi vuelta de ese viaje de alemania ya empecé a indagar este contacte con científicos con universidades ya vi hombre la veracidad del alimento y desde entonces inicié un programa de aloe en el que estamos muy volcados en lo que es el desarrollo de alimentos efectivamente organizamos el sector en españa el sector en aquel tiempo era un sector marginal totalmente marginal pues yo un poco fui el evaluarte de llamar a todos los que estábamos en el sector se constituyó una asociación nacional de empresarios del aloe de la que he sido presidente durante seis años y a raíz de eso pues ya también puse en marcha en mi plantación pues nada más llegar mi plantación y mi desarrollo de productos llevamos ya siete años en el proyecto y cada vez con más ilusión y más contento bueno pues vamos a hablar por estas propiedades porque además tenemos un producto que hoy se va a presenta aquí en primicia nos han presentado antes de la economía de alimentación efectivamente pues ya tenemos 11 que va a ser la estrella va a ser desde de todo y en primicia además de inicio total porque vamos la etiqueta se la han puesto el lunes todavía entonces yo os voy a dar una pincelada muy general de lo que hacemos nosotros en aloe vera las colonas nosotros trabajamos en aloe vera las colonas productos que más nos gusta trabajar es el producto fresco que es lo mejor de todo es un producto fresco es como una naranja después tenemos la flor del aloe que hace tiempo venimos insistiendo ya la vamos integrando también en muchísimos platos de alimentación muchísimos cocineros la están usando y está llegando ya algunos mercados en frutería como otro alimento después explicaré como como comer la hoja del aloe y también tenemos una línea muy bonita que es la plantita fresca en amor las plantitas baby que es para que tú las compres no tienes que llevarte tierra ni nada la puede llevar en el bolso y las puedes plantar cuando tú quieras en una maseta porque vemos que esta planta estas plantas de aloe tiene el misterio de la plantita de aloe es que cuando tú lo sacas del terreno ella entra en hibernación ella se duermen entonces están durmiendo mientras más tiempo estén durmiendo mejor despiertan al poner las en tierra si no nos ponen tierra pues te va a contar así un montón de tiempo creo que el 29% es bueno estamos hablando ya desde la hoja madura efectivamente el tiempo tiene que estar la planta para que haga efectos a desde primera hora la planta de la aloe para hablar mucha gente que ya está apta para el consumo cuando lleva tres años ya pero bueno eso es muy son son reglas muy no tienen en el campo no hay una temática entonces la hoja están para comer cuando tiene gel entonces no tiene por qué pasar la planta la pone se desarrolla bien en un año y medio vas a tener la hoja de un tamaño hasta para el consumo si las pones más pequeñitas y tardan en desarrollar lo menos te tiras 34 años también hablan de que tiene que florecer para que se pongan bueno pues si normalmente suelen florecer a la planta madura ya empieza a florecer cuidado no porque hay plantas que bueno que son muy delicadas que no puede al sol que tienes una planta rústica rústica no quiere decir que tampoco la ponga de sí hombre que hay que tener un cierto cuidado con ella pero es muy poco exigente en agua al revés es una planta semi desértica viene del norte de áfrica y entonces pues en ese sentido lo que no soporta nunca es el exceso de humedad o sea una planta de aloe vera prefiere estar en ambiente seco antes que en ambiente húmedo también nosotros regamos regamos con gote pero muy poco es un riesgo de apoyo muy poco y otra cosa que también le va mal es el frío con una planta que las heladas prolongadas no la soporta entonces son los dos condicionantes agronómicos que necesita de lo demás es una planta dura dura bastante dura tiene algunas enfermedades pero vamos son no 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 llegan a ser problema es una cosa verdad que yo nunca escucho hablar de una plaga que le atraque a la aloe eso tiene alguna enfermedad de pero siempre son enfermedades que se producen por el exceso de la humedad son normalmente enfermedades de fungicida de tipo de botrytis cosas así la raíz que la peta no la raíz pero no tiene grandes placas no tienen algo y después es una planta que invita a eso a respetarla por su forma de la planta en la espina pues cuando pasa por ella tienes que ir andando con cuidado de hecho hay una forma de cultivar el aloe que nosotros ya lo vamos a poner en marcha y el pionero es de aquí de este pone un señor de este poner que antonio día un buen amigo mío que él tiene dentro de la plantación unas ovejas que son las que se comen las hierbas que compiten con el aro y la mala sierra y él le llama las cegahoras son las que siguen la maldad muy interesante cuánto tipo de aloe hay porque es que hay una gran variedad bueno también en la novia sería el nombre científico bueno os cuento el aloe aloe hay una familia que es aloáceas hay muchísimos aloés hay más de 300 400 500 que sean comerciales esta aloe vera a lo de árboles sensis que es una plantación que ya no sé si lo he dicho antes creo que sí que hemos puesto nosotros nuevas para efectos también terapéuticos y después hay otros aloés a lo de peros a lo de saponarias son variantes pero la reina de los aloés es el aloe vera es la reina de las plantas medicinales en américa que esta planta la llevamos nosotros américa no viene de américa aquí como mucha gente piensa porque allí en américa tienen más cultura del aloe de nosotros pero fue cristóbal colón quien llevó la planta del aloe a américa allí le llaman sábila es una forma llamada como sabía la sabía y de un hombre así y por ejemplo donde tiene más propiedades está entre la piel y la pulpa o solamente en la pulpa donde por ejemplo cada cosa si hablamos de medicina y también hay que distinguir de la hoja del aloe que es lo que se usa para para consumo hay que distinguir lo que es la piel que normalmente a día de hoy es un desecho un desecho que nosotros desde un programa de investigación con la universidad de córdoba ya estamos viendo el aprovechamiento que puede tener la piel del aloe es el residuo la cáscara lo que se usa para la alimentación es la pulpa que hay dentro del gel de aloe nosotros también le llamamos lengua porque al pelarlo tiene la forma de un lenguado es lo que nosotros una vez que quitamos la piel sacamos este producto si este producto de aquí es casi que son las cadastites la ponemos así para que la tenga más cerca para que nos explique pronto bueno si te parece bueno vamos improvisando después lo van nosotros lo que hay dentro de la hoja tenemos este producto que son los trozos de aloe vera es solamente coger que va a ser cuadradito y nada más un 2% de sumo de limón ecológico este es un producto maravilloso el uso es simplemente destapar y comer es lo más parecido a tu comer el producto fresco sabor y todo el sabor que tiene nada 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 es un producto único en el mundo porque no tienen ningún conservante químico de ningún tipo ya la conservación es solamente un 2% de sumo de limón ecológico también se puede acompañar estos grandes cheques que ahora creo que efectivamente yo con esto voy a elaborar este plato que es efectivamente elena este producto lo presentamos nosotros en madrid fusión es el congreso de alta gastronomía más importante del mundo se presentó hace tres años fue un éxito tal el que tuvimos porque era la primera vez en la historia de la alimentación que se presentaba el aloe vera en conserva en sólido en sólido entonces a nosotros el éxito de los cocineros ha tomado fue rotundo vinieron a verlo incluso el presidente de madrid fusión viene a visitarnos al campo a ver en la veracidad del producto josé carlos capel y él fue quien ya no empieza a nosotros a ponernos en contacto con grandes cocineros a día de hoy nuestro producto está en los mejores restaurantes del mundo y se trabaja con él de forma de hacer algo mágico para la cocina porque sobre todo lo que vendemos es salud nosotros estamos viviendo en salud y es una forma de preparar el aloe en ensaladas en costelería en sumos en aderezos incluso una ostra vegetal nosotros hemos llegado a preparar con un trocito de esto una ostra con los aliños de lo que es una ostras y coge los sabores muy bien y funciona muy bien sobre todo sobre todo la innovación es comer al hoy porque hasta ahora sumos y había sumos y pero sólidos hemos sido los primeros en el mundo en presentar eso es importante que lo sepas que hemos sido los primeros del mundo en el aloe vera en conserva en sólido para comer el presidente honorífico también el gel y la culpa porque cuando hablamos de bueno es que hay una confusión se le llama pulpa o gel hay una confusión normalmente también se le llama cristal de aloe porque darte cuenta que es muy parecido a un cubo de hielo es una cosa muy parecida entonces este producto pues comerlo es que la sensación también que es muy agradable a masticar con ella lo vas a probar después todo esto es un regalo que te traigo yo pues nosotros también tenemos el mismo producto se tritura o sea exactamente igual y sale el sumo el sumo que lo tenemos aquí yo voy a preparar aquí todo lo de la alimentación para que tú te vayas y este producto y este son exactamente igual y este es una variante y este y este ahora lo vamos a dejar aquí aparte para que te explique estos dos productos son muy interesantes también y aquellos no lo vamos a mover allí son unas mermeladas con un 20% de lo que sean espectaculares y una gran concentración de un 20% puro de aloe después de cosmética elena pues tenemos un jabón de mano muy bonito una cremita de mano un champú mujer de baño y este producto que es el estrella nuestro esto es exactamente igual sea aquí tenemos el 100% del aloe que nosotros lo que nos dedicamos principalmente esto esto y esto este es para hundar este es para comer y este es para ver son 100% al hoy el gel puro de aloe este que tenemos nosotros es un producto que muchas personas cuando ya lo prueban y eliminan todos sus convenios para ponerse esto porque es un regenerador celular porque te alivia de un por ejemplo si un día es todo más sol de la cuenta cuando te lo pones te refresca que te mueres como hacer 6 para los niños chicos cuando tengan algún problema de irritación con el de body ese es un producto que sirve para todos entonces muchas veces me dice bueno y por qué no hace con el mismo producto específico por ejemplo unos 36 una crema se para después del sol oye usted es que yo tengo un producto que cuando lo conoce lo sabes usar no necesitan más con el sumo del aloe igual el sumo del aloe pues nosotros lo tenemos puro y entonces hemos sacado una variante para gente que no lo ha tomado nunca que no le choque tanto una vez que te acostumbra es una maravilla incluso el retrogusto normal que lo puedes tomar forma de usar este producto son 50 mililitros parece aceite de oliva y sobre todo nuestro sumo es muy 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 interesante porque solamente la pulpa triturada y no lo filtramos o sea por lo cual lleva los grumitos igual que si pues en su mano exactamente igual entonces tenemos conservamos las propiedades casi intactas estamos en el índice de calidad que marca el aloe estamos más que en el doble de lo que es un buen aloe datos de análisis de la universidad de acuerdo y algún estudio que hable de por ejemplo la persona que tanta población que tiene cáncer que sufre de cáncer hay algún estudio que diga que por ejemplo pues bueno no hay muchos estudios en ese sentido muchísimos estudios que van enfocados al comportamiento del aloe vera en el cáncer y entonces son unos datos muy muy alentadores ya hay ya datos en japón nosotros presentamos en un congreso internacional datos ya en animales de cómo funciona el aloe vera en determinados cánceres nunca vamos a decir que curar cáncer porque sería la panacea pero que va muy bien como alimento anticancerígeno desde desde luego que sí y que ha habido resultado y está habiendo cada vez más investigación ese sentido que ya se irá dando a conocer nosotros ahí nos remitimos siempre a los datos que salen científicamente publicado es un producto que si cada vez más oncólogos lo recomiendan a sus pacientes para aprontar con cierta hombre con hacer una ayuda en los tratamientos de quimio y de radio porque porque los tratamientos de quimio y radio pegan un bajonazo grande a la defensa y sobre todo te causan llagas y eso y este producto pues lo que hace es que te aumenta el sistema inmune que se recomendaría de sus productos que una persona que está dando ser de quimio y nosotros recomendamos que se tome siempre porque es un producto que es un nutracéutico o sea tú lo que hace es que te nutres y previenes enfermedades con lo cual lo debes de tomar siempre es un complemento nutricional es un alimento funcional la funcionalidad en nuestro organismo del aloe es prevenir muchas enfermedades sobre todo ayuda mucho en lo que es aumentar el sistema inmune las fortalezas del sistema inmune por supuesto en el aparato digestivo que tenga un aparato digestivo limpio que ayuda mucho en cualquier úlcera igual que te porque un magnífico regenerador celular igual que te regenera cuando tienes una herida cicatriza rapidísimo con el aloe pues por dentro también te va a ayudar y sobre todo es un magnífico nutricosmético o sea el tomar el aloe va a repercutir siempre en la piel en el estado de la piel en ese sentido hay un estudio de japón que no ha llegado de una universidad quiero decir que en un grupo de señoras de unos cuarenta años el test que se ha hecho es que a los dos meses de ingerir el aloe producía el grupo de consumidor de aloe una y media a dos veces más ácido hialurónico y colágeno eso es una manera que repercute en la piel en la arruga de la piel de la tensura de la piel pero sobre todo en la salud que tu organismo tomando el aloe aumente la producción de colágeno y ácido hialurónico eso ya es un bombazo eso ya es un bombazo a la salud entonces en ese sentido la funcionalidad como alimento es muchas cosas que quizás no es el momento de entrar un poco en profundidad he leído con un artículo de aloe incluso para la dieta para adelgazar para personas que son estreñidas hay para el tema de limpieza intestinal de eso es fantástico entonces por eso muchas veces cuando tienes problemas de estreñimiento y eso el tomar aloe te va a ayudar a regular el trato intestinal el tomar el aloe de hecho hay pastillas que están focalizadas para el problema de estreñimiento pero vamos yo las pastillas las veo bien pero también mucho mejor esto lo natural y con frecuencia por lo que no podemos pretender que tomarlo un día ya no va a ser una constancia en lo que hace que los resultados y las cremas y las cremas de momento tuve el resultado que tiene la piel suave que si tiene alguna mancha tela ha quitado porque eso es cierto porque yo lo he hecho en casa y sí que es una maravilla yo estoy maravilla de ver lengua como usted la llamaba antes en lengua que es esto bueno esta puede tener bueno esta hoja este es el mejor aloe el mejor aloe es coger y le llamamos lengua porque a cortar aquí aquí quitarle la espina en la espina lo que te sale es como un lenguaje nosotros tenemos una máquina que compramos en alemania que una vez que está esto preparado se lo metemos le quita la cáscara por un sitio y la por otro y te salen unos lenguajes que son te pasaré vídeo porque soy chulísimo claro que si la ponemos a ver después la parte de estas aquí que quitamos que un poco un desecho lo que hacemos que la cortamos y en la minita es muy finita se quedan unas transparencias muy chulas para adornar un plato o para ponerlo en un refresco un gintón y una cosa así y otra cosa interesante es la flor si quieres con el que me dice acá para que mostremos la flor que sí sí vale bueno la flor es una de las cosas que también en aloe de las coronas está está un poquito la de adicta ya porque no es época de flores la época de la floración en la primavera y ahora ya iniciamos esta progresión de ahora una floración más pequeña de verano que empieza más o menos final de julio primero de agosto entonces la flor de la lois es muy bonita así son unas lanzas muy bonitas esto es una parte de esto una parte de las flores son varias lanzas como éstas así entonces esto es de una planta lo que cuando emite las flores nosotros les cortamos las lanzas por como vida porque si no sería prácticamente esto es comestible esto lo amarillo esto se date cuenta va madurando de aquí para arriba y estas que son ya más maduras están más dulces vale estado aquí por ejemplo que ya está abierta está más dulce esta que está cerrada esta que está cerrada estas son como las habitaciones pero mejores está buenísima encanta y la parte de ahora ya por fin la parte de arriba que también pensé yo digo bueno esto es una flor inmadura esto pensé yo digo bueno esto también pues hasta que ya me atreví un día a comérmelo las puntitas de la flor son como las puntitas de los espárragos están espectaculares están espectaculares crudas pero si nada con las ganas con la puntita entera eso ahora si está bueno crudo es bueno como no va a estar cuando tú lo prepares con una tortilla un revuelto donde como una verdura más maravillosa es apasionante y sobre todo nosotros nosotros la flor del aloe cuando hacemos cosas pues hacemos así les contamos los piñoncitos y hacemos así por ejemplo en el salmorejo le pone esto así por lo alto se queda chulísimo entre entre los naranjas del salmorejo y la flor amarilla y un poquito de jamón te muere y si le ponen unos trocitos de esto ya picadito también pues entonces ya te muere andré que también le da la cocina ya veo que la cocina le gusta esto para la cocina es que esto te enamora que muchas veces en una componencia que di hace poco siempre decía es que la luz en sí no está bueno digo tampoco está bueno una cebolla cruda una cebolla también te puede gustar pero normalmente la emplea es como un ingrediente bueno también te es crudo pero si lo combinas con otros productos te hace una ensalada te puede hacer lo que quieras pues antiguamente y escuchar la cebolla que se comía boca o acompañando la comida un guiso claro y se voy a aunque a todo estado de poca no porque no en la época de la flor me encantaba bueno como esto me lo voy a quedar que ya no voy a dejar que porque esto lo vamos a ver lo vamos a dar a conocer ahora en un montón de todo lo que podamos pero el primer sitio públicamente donde lo presento es aquí contigo que viene gracias el mismo la nuestra primicia de los tacos del aloe pero con miel hemos conseguido un producto que la miel impregna al trazo del aloe y tiene el color y el sabor de la miel entonces es una forma muy agradable de que las personas que a lo mejor era lo de así hasta que se hacen con él no les cuente le cuesta un poco de trabajo de esta parte lo come y está espectacular de bueno no es el momento de que lo pruebe pero lo va a probar también lo hicimos también lo hicimos con el zumo para que el zumo también no fuese tan fuerte porque es un producto de principios choca sacamos este zumo que es el mismo pero este lo que lleva es un 10% de sirope de agave parecido a la miel para que sea más agradable o sea tú aquí al final lo que tienes que tomar el aloe si te conseguimos formas agradables de que comas el aloe por mejor que no te choques porque estos productos normalmente te ha puesto marcas y tal cual pero también lo puedes usar como ingredientes que suma la mezcla con el zumo naranja o de melocotron o de piña y con esto igual son uno de los postres que más nos gusta hacer con los trozos del aloe es en macedonias de fruta cortadita como si fuese una fruta más entonces al abrigo de otras frutas lo que hace es potenciar el sabor de la otra fruta que maravilloso de todos productos por la verdad que hemos sacado para para que la gente también de los proyectos que tenéis para la finca y todo eso terreno de los proyectos de futuro más nosotros ya a raíz del aloe la finca está tomando una derivada totalmente distinta a lo que es una finca tradicional estamos haciendo una diversificación de cultivos todos enfocados a cultivos de salud belleza nosotros nuestro nuestro base de salud bienestar y belleza entonces hemos iniciado ya otro cultivo de aloe que es algo de árboles sensis un aloe que ya hablaré más adelante de él un poquito más adelante porque la plantación se ha hecho y entraremos en producción en un año año y medio tenemos un bosque también deseamos mucho por la biodiversidad en el tema del paisaje entonces tenemos un bosque de paulonias que es una cosa espectacular es un bosque enorme de grande con el árbol que más co2 consume y más oxígeno libera a los muertos con lo cual un beneficio enorme de grande a raíz de eso también iniciamos ahora plantaciones de lavanda de romero yo viajo a colombia el día 20 de septiembre estoy allí un mes con una universidad enfocado a hacer un intercambio de conocimiento en el mundo de los aceites esenciales ya nosotros vamos a poner en marcha un programa de plantas medicinales y aromáticas normalmente suelen ser la aromática suelen ser medicinales y las medicinales suelen ser aromática con lo cual yo simplificaría pero si se le llama pan plantas aromáticas medicinales para el desarrollo de aromaterapia aceites esenciales pero siempre enfocado a la salud es un mundo apasionante trabajar con la naturaleza de hecho la mayoría de los fármacos se basan en son sintéticos de componentes que están en las plantas la fitoterapia ahí es donde está siempre han estado los remedios han estado en las plantas y entonces es un proyecto ilusionante en ese sentido después tenemos una componente de paisaje estamos haciendo paisaje tenemos un lago espectacular en la pinca que también lo tenemos puesto para para bañarte para pescar para dentro de lo que es la finca y la idea es hacer cosas terapéuticas bueno la pinta es una pinca mágica dentro de la finca hace un año y medio unos chicos muy jóvenes de una universidad alemania hablaron conmigo para pedirme permiso y hacer un estudio arqueológico de la pinca no sé un agricultor huye de cualquier cosa de esa porque piensa que te puede proponiendo otro contrario dije pues para adelante prácticamente ha salido un yacimiento arqueológico de la época del cobre de 5500 años que es espectacular entonces lo tenemos que lo estamos poniendo en valor también para que el tema de las personas que vengan a visitarnos sepan que allí ya hace cinco mil quinientos años hubo un poblado de la época del calcolítico que era un centro de culto ha salido en nacional geográfica y un teléfono vamos a ir próximamente con salió un poquito hasta calores efectivamente sí mejor a visitar a la finca vamos a visitar ya por último para terminar porque nos vamos fuera de tiempo donde se comercializa este producto donde lo podemos encontrar andrés bien bueno nosotros estamos ahora mismo en fase de tenemos mucha fuerza de nuestra página web ventas online porque quieras que no es lo más cómodo para cada vez que le apostamos mucho por la venta online motivo que las personas por su trabajo que si tienes que ir a buscar un producto por si tienes que ir a comprar una servalla poder ya se voy a estar la frutería no hay que preguntar pero un producto específico nuevo de tendencia ahora mismo no está en todo sitio entonces yo siempre recomiendo que se vayan derechos a la página web puede ser una tienda online la página web y la dígala si la ponemos en pantalla la ponemos en pantalla no se crece dobles aloe vera las coronas punto es además poniendo aloe vera las coronas muchísimas gracias por haber venido le devolvemos su visita en carmona próximamente cuando se vayan destacar lo prometido y vamos a disfrutar de todos estos productos vamos a vamos a hablar vamos a hablar no vamos a dejar ya esta amistad que nos une que es muy reciente pero que me ha encantado así que de verdad muchas gracias por venir muchísimas gracias y ahora pues tenemos cuenta ya que tienes aquí un amigo incondicional y sobre todo un apasionado de la luz yo ya lo soy ya lo soy ya lo sabía de los pasos a la publicidad y enseguida volver